Cuando el Papa Francisco anunciaba que posiblemente el año que viene venga a visitarnos a la Argentina, hizo declaraciones periodísticas y en ese momento hizo una dura denuncia al kirchnerismo. Dijo un título que llamó a todos la atención. Algunos querían cortarme la cabeza. Y después me enteré que un juez federal de la nación había ido al Vaticano y que en su momento le entregaron una copia de la sentencia del canso Angelelli. Cuando asumió el Papa Francisco, inmediatamente aquí en Buenos Aires empezaron repercusiones y el kirchnerismo rápidamente intentó vincularlo con el asesinato de Monseñor Angelelli. Entonces yo en ese momento llamé a este juez federal con quien vamos a charlar, que es de la provincia de La Rioja, y lo consulté. Y él nos dijo, no, no tiene vínculos con la investigación. Vamos a recordar ese momento y vamos a pedirle que nos cuente esto de ir al Vaticano y llevarle hace un tiempo atrás la sentencia en donde se condenaba a cadena perpetua a los represores Luciano Benjamín Menéndez y a Luis Fernando Estrella por el asesinato de Monseñor Enrique Angelelli. Estamos en comunicación con el juez federal de La Rioja, el doctor Daniel Herrera Piedrabuena, que cada vez que lo hemos consultado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Tanto tiempo. Buen día, Marcelo. ¿Cómo está usted? Bien. Gracias por atendernos como siempre. Y cuéntenos, porque yo recuerdo que en algún momento usted tuvo que investigar muchas denuncias por violaciones a los derechos humanos, incluso investigaba al general Milani por la desaparición del soldado. Bueno, tuvo muchas causas de violaciones a los derechos humanos, incluso la de Monseñor Engelelli. Sí, efectivamente. Y como usted hacía referencia ahí, bueno, la verdad que yo tuve la oportunidad de visitar a Santo Padre, en el caso que nos tocó que sea argentino, y él en un momento fue nombrado como que tenía algo que ver con la causa de Monseñor Engelelli. Pero eso no fue así como ya se lo dije hace unos años. Y yo lo que, en mi visita, más que todo, obedeció a la causa de los sacerdotes Langeville y Muria, que son los que fueron asesinados en la ciudad de Chamical, acá en los llanos de La Rioja. Ese fue el motivo porque hubo una jueza, una jueza del gran jurado de París, francesa, que pedía, en esa causa en especial, porque Langeville era un sacerdote francés, quería lograr una testimonial, en ese momento del Papa Francisco, cuando no era el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta colega se había comunicado conmigo para requerir ese testimonio. Entonces eso nos llevó a contactarme con él antes de que asumiera, antes de que fuera elegido el Papa. Y eso fue un breve diálogo que tuvimos, nada más, y luego el tribunal francés, exhortante de este tema, en cuanto al testimonio de Bergoglio, luego lo dejó sin efecto. Entonces, cuando yo tuve esa gran oportunidad de ir a visitarlo, yo lo que le acerqué a él fue justamente la sentencia del caso de Langeville Muria, que fue realmente una situación muy violenta para estas personas que murieron asesinadas, y con toda la investigación, y después, bueno, que eso se llevó a juicio oral, y fueron condenadas las personas responsables a ese momento de los hechos. Ya está todo terminado, digamos, ya está firme todo lo ocurrido con... Sí. Monseñora... Sí, acá, porque la situación en La Rioja se dan tres situaciones que son históricas, y que todavía una se sigue investigando, que está en juicio, en pleno juicio ahora, pero lo que fue Langeville Muria es el primer hecho de asesinato que ocurre en persecución de estas personas que representaban a la iglesia, y ahí Monseñor Angelelli comienza también una investigación desde la iglesia. Y por esa situación de investigación también, que se lo nombraba, digamos que quería esclarecer estas cuestiones que estaban ocurriendo, es que llega también la noticia del arzobispo de Buenos Aires, y le encomienda a Bergoglio en ese momento que viniese a La Rioja a ver qué es lo que pasaba con Angelelli. Ahí se vincula la causa nada más en esa situación, pero es una cuestión administrativa de la iglesia. Y doctor, cuéntenos, porque bueno, usted es juez federal de la Nación, hubo elecciones en su provincia, y pregunto, ¿cómo está el tema de las presiones a los jueces por parte del poder político? Acá usted sabe que han tildado a los magistrados como que son un pelotón de espusilamiento, de mafia judicial, que hay jueces golpistas, bueno, se habla de la proscripción de Cristina, se habla de la UFER, de tribunales que son pelotones de fusilamiento, ¿cómo está el tema allí en la justicia de su provincia? Mire, yo creo que hasta el día de la fecha y la justicia federal en la provincia y en esta provincia ha sido respetada por los distintos gobernantes. Las vinculaciones que nosotros podamos llegar a tener son cuestiones, digamos, que hacen a la competencia electoral. Pero, ¿a través de qué? De los apoderados que vienen desde los distintos partidos, audiencias que uno lleva a cabo como juez electoral. Y en ese proceso, digamos, nosotros, o en mi caso personal, yo no he mantenido la independencia nuestra y yo creo que también la han respetado. Las cuestiones, digamos, pasadas ahora en las elecciones pasadas son elecciones que se hicieron dentro de la competencia provincial con la Junta Electoral Provincial y los jueces de la provincia. Nosotros en esos casos hacemos muchas veces, brindamos un apoyo logístico desde el Foro Electoral, que es un foro de muchos años y especializado en la materia, que tiene las personas, digamos, con el conocimiento suficiente para desarrollar todo lo que es el despliegue, digamos, electoral que se lleva a cabo cuando hay elecciones, ¿no? Que nosotros ahora lo vamos, ya venimos preparando para las PASO y para las generales. Pero en cuestiones de provincia, muchas veces las provincias solicitan la colaboración de la justicia electoral federal, pero en lo que hace a logística. Y la independencia, nosotros la defendemos a rajatabla. Yo creo que esa es la gran... No desafío, sino que es nuestro norte en todas las provincias y a donde esté un juez o un tribunal colegiado y defender nuestra independencia, que hoy está, bueno, está un poco papuleada, ¿no? Y eso nos lleva, no sé, ¿cierto?, a tener nuestras posturas mucho más firmes. Claro, claro. Pero, bueno, digamos, las repercusiones de aquí de Buenos Aires allá no le llegan, digamos. No. Nosotros, este... Bueno, habrá definiciones políticas, declaraciones, bueno, pero son en el ambiente político, pero lo que es dentro de la provincia, acá, nuestra justicia federal, se diría, a ver, goza de buena salud, es respetada y nuestras decisiones se acatan. Y si no se acatan, bueno, tendrán las instancias recursivas para hacer, valer los cuestionamientos, ¿no?, que se haga la misma. Pero, este... En general, yo soy el único juez federal de instancia y existen los jueces federales del TOF, del Tribunal Oral Federal, y, bueno, somos los que tenemos la competencia federal. Ellos en la parte penal y yo con la competencia de foro múltiple. Claro. Doctor Daniel Herrera Piedrabuena, yo le agradezco muchísimo estos minutos a Testimonios Judiciales que nos haya atendido como siempre, que tenga un buen domingo, que finalice lindo este fin de semana largo y gracias por su tiempo, ¿eh? No, no, gracias, muy amable, Marcelo, un gusto, un placer convertir y, bueno, a disposición cuando necesite de esta magistratura. Muchas gracias como siempre, gracias. Gracias.